Martínez, pero sin embargo, hasta el momento no le dan bola, viene el centro, el goleador... ¡Gol! 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 Igliotti que estaba tocando para Sancheminio, el arquero rebote, ¡Gol de Martínez! ¡Gol! 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 ¡De boca! ¡A los 20, eh! ¡Sí, a los 20 lo hizo el burrito! Lo saqué pensando en el partido del domingo, yo tengo que saber muy bien de que él el domingo pasado había terminado el partido con la pierna cargada y con el riesgo de que sufriera una lesión. Él se quedó el domingo pasado por la simple razón que íbamos perdiendo 2 a 1. Entonces yo digo, ¿para qué voy a arriesgarlo faltando 20 minutos? Es una estupidez, que lo mismo hice con Fernando, con Gago, porque yo pienso que si queremos llegar bien al partido del domingo, es un partido muy importante, tenemos que tratar de tener todos los jugadores al 100%. Si puedo diría, tenía los 31 que tengo en el plantel, tanto mejor. Sabíamos que teníamos un equipo que el 33% no estaba al 100% físicamente. Entonces íbamos a sufrir tal vez un poco en el segundo tiempo y entonces retrocedimos como para poder salir en contragolpe. Las veces que salimos en contragolpe por poca cosa no se pudieron lograr. Pero pienso que después cuando nos paramos en 4-4-2, pienso que ahí empezamos a recuperar el control de partido y podíamos haber hecho un tercer gol. Yo creo que el mejor boca que vimos nosotros fue dos partidos contra Vélez y contra Racing. Fueron dos partidos bastante completos. Hoy en el segundo tiempo tal vez perdimos un poco el control del balón y nos manejaron ellos el partido. No fueron peligrosos porque la única situación de gol que tuvieron ellos fue una equivocación de Claudio. Si no, no se crearon situaciones de gol. Pero yo creo que esos dos partidos que existía anteriormente fueron mucho más completos, digamos, en la totalidad de los minutos. Aunque hoy creo que manejamos más el partido nosotros que ellos igualmente, 55 a 45. Pero con jugadores que no están al 100% físicamente. Lo que tenemos que hacer nosotros es saber, lo que dije ayer yo, que tenemos que tratar de salir al campo del juego para sumar la mayor cantidad de puntos posible y después veremos. Todos sabíamos el resultado de New Soul Boys y sabíamos también que lo único que teníamos que hacer nosotros era ganar. Entonces, lo que queríamos era tratar de que nos instalara Colón en una situación aceptable y tranquila. Que nosotros lo apretáramos, que tratáramos de recuperar la pelota lo más arriba posible, tratar de ser protagonistas. Y lo disfrutamos bastante bien. Yo soy un convencido que un equipo puede encontrar la plenitud de su juego cuando hay continuidad en las diferentes líneas del equipo. Defensivas, en el medio campo y ofensivas. Que no es el caso nuestro. Por eso creo que, como dije yo, y me lo pusieron en un título muy grande, como es que dije yo ayer, que era aceptable. Correcto. Bueno, pienso que tenemos que seguir diciendo lo mismo. Que es un campeonato correcto el nuestro, con todas las dificultades que hemos tenido. A partir del lunes pensaremos cómo es la situación, cómo estaremos todos, si recuperamos bien, si tengo todos los jugadores a disposición. Y a partir de ese momento veremos cuál es el mejor sistema o la mejor actitud que tenemos que tener para jugar contra San Lorenzo. Gracias.